¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es Aventillo en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy, como estarán viendo en el título, vamos a estar hablando de los nuevos bugs que han aparecido tras estos últimos mantenimientos en Brawl Stars, con lo cual te recomiendo que te quedes hasta el final. Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like, que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les traigo al canal sobre Brawl Stars. A la misma vez, recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que si YouTube les esté notificando de cuando subo vídeo, que recuerden, subo vídeos todos y cada uno de los días al canal, así que si ven que YouTube no les notifica, solamente pásense por el canal y ahí podrán ver cada uno de los vídeos que haya subido a diario. Y ahora sí, gente, una vez dicho y aclarado todo esto, vamos para allá, con el vídeo de hoy, que como les he dicho al inicio, veremos todos los nuevos bugs que han añadido en Brawl Stars, porque en lugar de solucionarlos, la están liando cada vez más con estos últimos mantenimientos. Y es que, ya saben que tras esta última actualización ya habían metido algunos nuevos bugs, como siempre, ¿no? Como les vuelvo a repetir, aparte de que no han solucionado otros muchos, como por ejemplo el del 78%, que sí es verdad que a la gran mayoría ya está solucionado, pero hay algunos pocos que aún les sigue pasando por lo que me han notificado, incluso veo que muchos van a mis antiguos solución de errores en Brawl Stars a ver si encuentran este del 78% y muchos me preguntan. Lo siento, no, no hay solución, a no ser que Supercell pues lo solucione para tu dispositivo, solamente puedes ponerte en contacto con ellos y a ver si lo solucionas. Luego, como les digo, en esta última actualización también nos metieron muchos nuevos bugs, como por ejemplo el que no nos permitía recoger las recompensas del camino de trofeos, el cual ha traído muchísimos problemas a toda la comunidad de Brawl Stars, ya que incluso recordemos que se supone que dijeron no para los nuevos, tranquilos, para los que no hayan recogido estas recompensas por culpa del bug, tranquilos porque daremos recompensas que estén de acorde a su, bueno, a lo que tenían que recoger, ¿vale? A sus antiguas recompensas. Y no fue así, fuimos timados, ¿vale? Ya a eso subí un vídeo al respecto sobre ello. E incluso, ¿qué pasó? Que volvieron a liarla, metieron otro bug cuando dieron estas recompensas y las recompensas se las dieron a todos, tanto a los que no habían recogido ya sus anteriores recompensas por culpa del bug, como a los que sí ya las habían recogido, a los que les dio tiempo porque se metieron los primeros de todos y les permitió recoger esas recompensas, dijeron, ah, pues mira, no vamos a estar complicándonos la vida y se lo damos a todos por igual. O eso es lo que parece ser, ¿vale? Si es verdad que ya han estado hablando a ver si hay otra segunda tanda de recompensas, porque esta es la verdad que, como les digo, fue un poco timo, pero de momento no se sabe nada, gente. Desde que se sepa les aviso que sé que muchos están diciéndome siempre que los avise por Instagram y demás. Pero bueno, gente, ahora vamos con los nuevos bugs que nos han añadido tras estos últimos mantenimientos, porque sí, en las notas del parche nos ponen muchas soluciones, en plan, hemos solucionado esto, hemos solucionado aquello otro, pero no nos dicen los nuevos errores que han metido, obviamente, ¿no? Y para eso estoy aquí, para avisarles de, bueno, de algunos bugs que nos podemos encontrar para que no se asusten y sepan que simplemente supongo que los corregirán. Eso sí, malas noticias. Los que más mandan en Supercell ahora mismo están de vacaciones hasta mediados de enero, con lo cual, supongo que tardarán bastante en corregir algunos de estos bugs, ¿vale? Los más sencillos sí los corregirán, pero otros no. Y comenzamos con el primero que han metido y el más que se están quejando, y es que hay algunas personas que las fichas de brawler, cuando tú tienes un brawler al máximo, bueno, cuando tienes ya todos los brawler conseguidos, por decirlo así, ¿qué pasa? Que consigues fichas de brawler y, pues, subes en el pase de fama, ¿vale? La fama te va subiendo de niveles mientras más fichas de brawler consigues. ¿Qué pasa? Que a muchas personas, cuando tienen ya todos los brawler conseguidos y consiguen estas fichas de brawler, no les aumenta la fama, ¿vale? Encima, como que ya no me parece un timo el modo este de la fama, como para que también encima las personas que estén gastándoselo a muchos no les esté contando. A veces sí les cuenta y otras veces no. No sé de qué dependerá esto, pero ya he estado notificando a Supercell al respecto, así que espero que de verdad se pongan en ello y lo solucionen pronto, porque si encima que vamos a estar recogiéndolo para la fama, que no vale para nada, imagínense estar perdiéndolo al 100%, ¿vale? La verdad que me parece un poquito un cachondeo. Luego, hay otro error que se supone que habían corregido en este parche, pero lo que han hecho es aún reforzarlo, ¿vale? Y todavía le pasa a muchas más personas y esto me ha pasado incluso a mí, ¿vale? Y sería que si tú recoges los puntos de fuerza al máximo, ¿vale? Porque sí, ahora tenemos un máximo de puntos de fuerza que podemos recoger para los brawler, pues si has llegado a ese máximo y sigues recogiendo puntos de fuerza, ¿qué pasa? Que se supone que se convierten en monedas, ¿vale? Otro recurso del juego. Pues, a muchas personas que está pasando que si recoges estos puntos de fuerza estando ya al máximo, simplemente los pierdes, no te los están convirtiendo en monedas, ni mucho menos. Se supone que con esta última actualización deberían haberlo solucionado y lo que hicieron es que le pasara a mucha más gente y por ello han estado en Twitter quejándose demasiado de ello. Otra cosa, gente, de la que se están quejando muchas personas y por lo que tenemos que tener mucho cuidado, para mí lo más importante que sería que están baneando a muchos, ¿vale? No se sabe el qué, el por qué ni nada, pero hay muchísimas personas que han estado reportando que han sido baneados porque, en teoría, han estado intentando timar a Supercell con lo de los pagos y demás. Que tú coges, compras las gemas, luego pides la devolución y todo ese lío, ¿vale? Y luego al final, pues, no se lo devuelves, te quedas con las gemas, todo ese lío. Pues se supone que han estado baneando muchísimas personas por ello, pero las personas se están quejando todos a la vez de que no, que ellos no han hecho eso y que se encuentran con un baneo temporal casi permanente de lo largo que es en sus cuentas, ¿vale? Han estado quejándose, al principio he visto que Supercell les ha estado contestando de que no, de que eso no es un error, simplemente que han estado intentando timarlos en serio, pero luego, si es verdad es que han rectificado un poquito y han dicho, uff, pues vamos a tener que echar un vistazo a esto porque se nos están quejando muchas personas ya y uno o dos, puede ser casualidad, ¿vale? Puede ser que estén intentando quitarse el baneo simplemente cuando nos han estado intentando timar, pero varios, ya no es coincidencia, ¿vale? Con lo cual, se supone que van a estar mirándolo, pero ya les digo, gente, como les dije antes, va a estar complicado ya que los cabecillas de Supercell, ¿no? De Brawl Stars, pues están de vacaciones, con lo cual, gente, como muchos se podrán encargar de bugs menores, a no ser que para ellos esto sea un bug menor. Pero bueno, gente, como siempre, si tienen algún otro bug, déjenmelo por aquí abajo en los comentarios si ves que alguno te está pasando muy frecuentemente, si te pasa muy al azar, pues no me lo digas porque va a ser imposible detectarlo para Supercell, de momento por lo menos. Y bueno, por mi parte, vamos a ir dejando el vídeo de hoy por aquí mismo. Nada más, espero que les haya encantado el vídeo de hoy. Si eso ya saben, revienten el botón de like, suscribanse para más. Si lo comparten, se los agradecería muchísimo, espero que muchísimo y... ¡Nos vemos el vídeo, gente! ¡Chao!